Hola amigos, buenos días por acá tempranito antes de empezar a trabajar les voy a mostrar como vamos avanzando con la con el motor de la Ranger ya quitamos lo que es el radiador, el intercooler el viscoso tapa de cilindro tapa de de válvulas, todo lo que es el turbo, que es un turbo nuevo me había dicho este muchacho que hacía poco kilómetro que lo había cambiado lo dejamos puesto porque el motor, no sé si ven allá está el hueco donde va el arranque sale completo no estorba para nada, así que se desprende desde la carcasa hacia acá y simplemente el motor sale hacia arriba estamos viendo miren como están los el cilindro tiene una rebarba importante acá no sé si la ven rayado, está fundido mal, está fundido y bueno, ahora nos queda desarmar unas partes de acá de la bomba y algún los tacos y algún cablecito vamos por acá les voy a mostrar otra cosa acá tenemos la tapa de cilindro miren lo que es eso es una mala calidad de o mala calidad de aceite o se les habrá roto algún caño de del aire y le ha pasado tierra porque tiene un motor que tiene 240 mil kilómetros esto es para sacarle un millón de kilómetros este tipo de motor inyector ya están sacados nada más que volví a calzarlo se le saca esta tuerca se le saca el segurito este que es para sujetar el para sujetar el inyector se le saca esto también estos conectores se los saca antes de sacar esto antes de sacar la tuerca después se lo vuelve a poner y el inyector y para aflojarlo por supuesto porque acá calza una llave 15 y sale a rosca así un par de vueltas y sale hacia arriba la tapa va va para rectificarse también ya me había dicho que había que hacerle este muchacho ya más o menos tiene conocimiento de lo que hay que hacerle bueno amigos vean por acá miren le quiero mostrar lo que es adentro la tapa tremendo lo que lo que ha pasado con este motor y bueno este vamos a ver si después les muestro ya desarmando el motor completo bueno amigos cortito el video pero más no puedo hacer hasta luego